Si, 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 si Son Acero One presenta su show de stand-up En el bar Miento ¿Qué es stand-up? Adelante mami Todos sepan que acá arriba van a subir humoristas Les van a contar chistes y bueno El público comúnmente se ríe Si esto es algo recíproco Es como el sexo, si no hay voluntarios de los dos lados Es una caramba Van a encontrar historias Estudias pertenecientes a su vida Tal vez un viaje Yo un chico de Rosario De Barrio, llegaba allí y los amiguitos Dirían en el piso séptimo Eran los chicos, más vivos Me miraban yo totalmente al blanco Blanquito con mi pantalla solar Que ellos siempre a sus manos De piedras y palos Siempre Lo reían a mí, todo blanco A quien podían cuidar Obviamente al pedido al blanco Era yo Nuestra amiga Lisa que habla de ¿Qué es esto de ser artista? Vos que estás en el ambiente Y me preguntaban algo de una serie de televisión Yo hago teatro, no hago televisión Y no vivo en Buenos Aires Vos que sos bohemia ¿Alguien sabe lo que es bohemia? Aunque no esté más Carlito que hablaba de un viaje Después lo hicimos todos juntos Si los caníbales vegetarianos Se comen las plantas No, no, no Los caníbales vegetarianos Te comen los huevos Las yemas los dedos Y la planta los pide ¡Ah, la mierda! Entonces aparecen todos los caníbales Son vegetarianos No son vegetarianos No, no, no Son de los guanchopes Y se los llevan A todos Y hay un escenario muy grande Y hay una tribu muy grande acá Y tenemos un anfiteatro Y escuchamos un bandoneón Un bandoneón Lo rimamos Y un tango ¿Eh? ¿Y quién es el que toca? Ese caníbal troiro Y un cierro redigonda Que nos fue esta cosa sobre los años Y yo veo turistas por todas partes Algunas los identifico muy fáciles Son las que se mueren de gana Por comer un carlito Quieren probar los famosos carlitos Yo digo la puta madre ¿Se van a dar cuenta Que un tostado con queso? ¿Vos tenés que hacer un tostado con queso? ¿Vos tenés que hacer un tostado con queso? Sí ¿Vos tenés que hacer una fórmula de la Coca-Cola? Pero no Algún día viene un chiquito curioso Bueno, va a estar el pan Va a decir ¿Vamos? ¿Queso? ¿Queso? ¿Esto es un tostado con queso? Gente que se encarga de analizar Cosas Quédale E Quédale un paso ¿Qué es tirar esos pasos? Mira Yo he tirado el pelo como hace enojada He tirado la basura como está llena He tirado la vieja para el cumpleaños He tirado otras cosas que no vienen al caso Y la que nunca os doy falta La solterita Perdón En las dudas cosas, viste Exacto Vayamos a lo que nos conté Conté Qué palabra del otro Con el pez del otro Y muy solari Y con la conducción de Matías Sala La musicalización de El Pelado Esperamos que vos vengas O vos Y Matías Vos también Son a cero Es caro El viento va Es el viento Tres, ocho, cuatro Los esperamos todos los viernes Ve que no hablas En esto que Hacemos una Sala cero Ésta